¡Suscríbete al canal! que no es de Santa Fe pero podemos decir que ya es como un hijo adoptivo pero además despierta pasiones en miles y miles de santafesinos es patrimonio santafesino y es uno de los representantes de las pasiones de muchos santafesinos como yo por ejemplo como vos y la verdad que si seguimos dando pistas va a ser muy sencillo por eso te dije que presentara vos, yo no digo nada de quien se trata, yo me voy a comportar como siempre hoy si ponemos la balanza equilibrada ya tuve lo mío, hoy le toca a Luciana y además vamos a charlar con esta persona de miles de temas que no tienen nada que ver con lo que habitualmente habla vamos a ver si le podemos sacar el famoso cassette exactamente, no vamos a hablar de fútbol o si lo hablamos lo hablaremos vinculado a la cuestión de las historias de vida que pasan aquí por nuestro living vamos a equilibrar la balanza, igual yo me porté muy bien por la otra parte impecable así que portese bien usted ahora y vamos a contar algunos indicios que tienen que ver con la historia de vida en nuestro cuaderno de anotaciones de nuestro invitado de esta noche y que foto que foto no se si el mismo se reconoce no es de hace mucho pero está muy cambiado está muy cambiado, si, 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 si hay algunos rasgos que después vamos a ver como está ahora se han modificado con el paso del tiempo igual con la camiseta medio que estamos delatando de qué o de quién estamos hablando nuestro invitado de hoy nació el 2 de abril de 1970 en Buenos Aires cursó sus estudios en el colegio Cristo Obrero su hobby no tiene nada que ver con la actividad por la cual lo conocemos y es jugar al gol pero está vinculado al deporte y tiene una frase de cabecera en el trabajo el esfuerzo no se negocia sin más preámbulos vamos a la presentación del programa y luego sí vamos a revelar el misterio de quién está esta noche con nosotros lo que costó traer este hombre a este living ¿será porque es un pronome de mujeres o por qué? y no, es un hombre muy ocupado tiene una agenda muy apretada poco tiempo muy demandado, muy demandado pero después de tanto, tanto hacer desde el año pasado lo estamos buscando finalmente se sentó en el living de historias con perfume de mujer y preséntelo a usted Antonio el turco Mohamed, el turco así es, ¿qué tal? ¿cómo va? bien, bien, ¿ustedes? bien, un gusto de tenerte acá con nosotras igualmente bueno, ¿muchas veces te he entrevistado por mujeres? y sí, ya llevo, sí, he ido a muchos programas de mujeres sí, claro, porque ahora sí, sí, pero si me pongo a pensar no me acuerdo porque ahora el tema de las mujeres y el fútbol está mucho más relacionado que hace años atrás sí, muchísimo más, mucho más antes de nuevo antes de que una mujer esté con un futbolista para el futbolista si un jugador estaba con una mujer conocida para el vestuario era un quemo y para una mujer andar con un futbolista es lo que estaba enterado claro, como bajar de nivel claro, como bajar de nivel ahora es todo al revés ahora en el vestuario o para la mujer también es es lo top y en el vestuario es aceptado ¿y las famosas botineras que tanto se han... claro, cambió todo antes en el vestuario cuando alguno andaba con una mujer era un toque y me voy ¿entendés? y ahora no, ahora se casan tienen familia pero bueno son las cepas y van cambiando ahora fíjate que por internet la rateada antes lo lindo era que no se enteren tu viejo ni la maestra nada ahora que se enteren todo todo cambió todo ha cambiado ¿y aún qué te gustaba más, digamos? ¿por ahí que no se metan las mujeres en el mundo del vestuario? ¿o es como que ya te acostumbraste y te da lo mismo? no, yo me adapto a la... a mí no me gusta que viste hablando de la vida que siempre en los pasados todo dicen que fue mejor que antes te vivíamos más tranquilos que no nos robaban que no pasaba esto yo creo que todo va cambiando y te tenés que adaptar a todo entonces me gusta todo a mí me adapto a todo y me gusta a todo yo lo que viví no cambié nada nada de todo lo que hice no me arrepiento de nada y bueno y me preparo para vivir todo lo que viene con mis hijos disfrutar de mis hijos está preparado para lo que lo que va a ser la juventud y toda la adolescencia de ellos que va a ser más complicada que la nuestra y ellos, bueno te van a acompañar ahora acá en Santa Fe sí, sí ya vienen a vivir conmigo mi hija Mayra que tiene 15 primero mi esposa Patricia mi hija Mayra y Nayib y Jair mis dos cachorros que tienen 18 uno 10 y otro 8 no 18 y eso es importante para vos para lo que es el acompañamiento tener las familias cerca es fundamental porque yo estuve dos años viviendo acá solo y bueno todos los fines de semana dos días iba y venía y venía y bueno ya lo último de todo era un poco insostenible porque los nenes me extrañaban y yo los extrañaba a ellos la nena más que no tanto pero los nenes la nena ya está volando y ya en otros cielos 15 años de las mujeres hoy es como hace 20 años cuando yo tenía 20 20 años y 15 años de los hombres sigue siendo lo mismo porque los hombres de los 15 años siguen jugando la pelota y siguen yendo a pescar y la mujer de los 15 años ya es una mujer y ver tu nena de 15 años ¿cómo se sigue? cambié el tema no, no, no ¿por qué? se atajó rápido la nena de 15 años y revisando la historia propia y viendo uno un poco lo que ve alrededor ¿te pone nervioso? y yo creo que también es un tema que no, no tengo problema yo soy celoso pero me llegó así como rápido ¿no? que tenga novio y todo eso y lo que me preocupa un poco es el tema de la salida cuando estaba en Buenos Aires me preocupaba más acá no tanto ¿estás más tranquilo acá en ese sentido? sí, en ese sentido lo que pasa es que salir en Buenos Aires es no sabés con qué te va a parecer tenés el teléfono ahí y estás asustado todo el tiempo y tampoco tenerla como una monja dentro de tu casa porque yo creo que yo soy del de dar órdenes de poner límites pero tampoco prohibirle lo que es conocer la vida en hacer lo que siente porque si vos le prohibís que viste con el novio acá en el sillón mañana está en el sillón de otro lugar se va a la casa de una amiga entonces dejarla que crezca que conozca pero también tener la tranquilidad de la seguridad de ella o sea que también Santa Fe te da eso una tranquilidad sí, te da una tranquilidad en ese tema importantísima y el tema el otro es el de los cachorros que que tenía ya toda su vida sus amigos el fútbol sí, debe haber sido difícil pero bueno, ya llevamos acá poquito tiempo y bien y por ahora también en el colegio y con los amigos así que esperemos que sea de todos modos la carrera de un futbolista o en este caso de una persona que está vinculada al fútbol como director técnico generalmente es muy nómade ¿no? tienen que ir buscando o van donde el trabajo los llevan mirá, yo mis hijos son los tres mexicanos nacieron en diferentes ciudades de México y fuimos cada seis meses o cada año nacíamos a diferentes ciudades eso lo pudimos hacer mientras ellos iban creciendo claro, cuando son más chicos cuando Mayra llegó a ocho, nueve años que ya tenía sus amigas no podíamos en el 2005 2006 decidimos que se vengan a vivir a Argentina toda mi familia yo empecé a dirigir acá por suerte he dirigido solamente en Huracán y en Colón que ahora me los traje pero el técnico es peor que el jugador porque el jugador vos tenés un año seguro como técnico o seis meses sí, sí, sí un año casi seguro ahí no va el rendimiento y se termina el contrato no ustedes, es más complicado el técnico es a ver, yo creo que el técnico los directivos lo contratan para justificar la derrota y es el que tiene que poner la cara ni hablar pero aparte si el equipo pierde es así, lamentablemente por suerte yo en Colón he tenido el respaldo de los directivos y he entendido que por ahí el cargo del entrenador es elegir es conducir pero muchas veces yo creo que la mayoría de las veces cuando el pelota pega en el palo y sale o el arquero sale mal en el centro esas cosas lo que entran son los jugadores se puede hacer un cambio y poner a otro pero yo soy el que el que conduce el grupo después si hay problemas internos y los jugadores están enojados o fastidiosos en la tarea cotidiana ahí sí que me parece que el entrenador no está haciendo su trabajo ahí aplicas tu clase de cabecera claro eso no lo puedes negociar después y la humildad tiene que ser la base del éxito si vos dejás de ser humilde desde tu lugar de trabajo y no respetás ni a los que a los que trabajan con vos en cualquier ámbito de tu laburo no servís como persona yo creo que lo mejor la mejor herencia que podés tener en tu vida es cosechar amigos y buenos momentos entonces vos cuando dejes de trabajar acá veas a otro lugar mañana tenés que venir acá entrar y saludar a todos y lo mejor el mejor recuerdo tuyo entonces eso es lo mejor que podés tener decías el hobby jugar al golf ¿te gusta mucho jugar al golf? sí yo jugaba muchísimo si lo pasas después tuve un accidente tuve el accidente que tuve y bueno por la pierna no pude y ahora estoy volviendo a jugar ¿y jugás con amigos? y acá tengo un par de chicos que juegan y bueno esperemos ahora que me voy a mudar al paso donde se puede jugar al golf puede jugar ahí vas a descontar el bici claro ahí sí vamos a darle ¿qué tendrá el golf? ¿los desenchufa? ¿los desenchufa? ¿los desenchufa totalmente? porque ustedes que están acostumbrados a correr y a la adrenalina de un partido de fútbol cambian una cosa que es totalmente distinta el golf aparte te absorbe cuatro horas de tu vida que te olvidás de todo no te importa más lo único que te importa es cuánto hay de acá hasta la bandera y cuánto si la bola va derecha o no va derecha no te importa nada o sea realmente es como desenchufarse un poco desconectarse de todo el red no te acordás de nada te ahorrás del psicólogo va es la descarga que tenés aparte cuando te acordás si subes a las cinco de la tarde si vos una horita más no decís me voy una horita más una horita más es muy lindo la verdad que es muy relajante todo el mundo dice que es un deporte para viejos aburrido lento y sos bueno midiendo cuánto hay acá allá y más o menos el tema es pegarle bien a la bola lo que tiene el golf de otros deportes que vos jugás al tenis o a otro deporte primero que jugás contra otro acá jugás contra vos mismo y que podés jugar todo el día mal pero pegás una bola buena y te vas con eso y con eso te vas contento te vas contento entonces casi siempre te vas contento te ayuda te ayuda y nosotros nos vamos contentos y contentos al corte el primero del programa de hoy no se vaya ya volvemos